11 y 8 minutos de la mañana, 18 en Canarias, hoy vamos a empezar un poquitín antes nuestra sección de tecnología porque tenemos muchas cosas y además alguna de mucha actualidad de la que se ha hablado mucho durante las últimas horas porque ayer durante 45 minutos el mundo entero se quedó sin Gmail, sin YouTube, sin Google Maps, sin Google Drive. Parece que Jaime García Cantero, director de contenidos del País Retina y Tecnotodo en Hoy por Hoy, ha sobrevivido para contarlo, al menos estás aquí. ¿Lo viviste en directo? Lo viví en directo, lo viví en directo y todos nos dimos cuenta de lo importante que es Google en nuestras vidas. Bueno, todos menos yo, que yo estaba en una reunión analógica en la que éramos cuatro personas hablando y cuando bajé me dijeron, se ha caído Google y yo ni me he enterado. ¿Y cómo he entrado directamente en el ranking de las noticias del año? Un año tan complicado como este para entrar en el ranking de las noticias. Todo el mundo habla de que ayer se cayó Google. Bueno, yo me acordaba de una frase mítica de uno de los pioneros de la informática que decía que tecnología es todo aquello que funciona a veces. Ayer nos dimos cuenta que Google sigue siendo tecnología y funciona a veces. Al final los de Google lo que hicieron fue apagar y volver a encender. 45 minutos para esto. Y de hecho el mensaje que hayan comunicado, que dice algo así como que hayan tenido un problema con la cuota de almacenamiento de uno de sus servicios, ahí me recuerda a esos que te aparecían en una cajita azul cuando fallaba con el ordenador y te decías bueno, pues esto es que apague y vuelva a encender. Pues algo parecido de esto. ¿Que se caiga Google a efectos prácticos? ¿Qué supuso? ¿Que nos quedamos sin correo? ¿Que si alguien iba en ese momento conduciendo con el Google Map de repente se le perdió la carretera? Lo interesante es que hemos visto también las interdependencias de Google. Ayer no funcionaba Google, pero como no funcionaba Google, no funcionaba la capacidad de identificación de Google, que es la que muchos utilizamos para entrar en otros servicios. En Netflix, en Uber, en casi cualquier otro servicio de internet. Entonces, no solamente es que no funcione Google, es que no puedes entrar en otros servicios de este tipo. Yo creo que la dependencia absoluta que tienen unas plataformas de otras ha quedado latente en un momento como este. Algo parecido pasó en Black Friday con Amazon, cuando se cayó un ratito el servidor de Amazon y empezaron a dejar de funcionar las rumbas, las aspiradoras estas que tenemos en casa. Es verdad, es verdad. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues que estas interdependencias en el mundo digital son brutales. ¿Y esto tiene coste económico que se caiga Google para ellos, para la empresa? Pues todo el mundo esperaba ayer batacazo en bolsa y el batacazo en bolsa ha bajado un 1,5%, 1,3%, que claro, como es una compañía que vale un billón de dólares, pues es mucho, pero un 1% es muy poco para una caída como esta. Entonces, volvemos a lo de siempre. ¿Qué tiene que pasar a este tipo de compañías para que empecemos a dudar de su valor? Y quizás la gran pregunta que todos nos hacemos hoy, porque parece evidente que nunca sabremos lo que realmente pasó. Entonces, la pregunta es cómo una compañía, que posiblemente es la compañía del mundo que más sabe sobre todos nosotros, y sin embargo, al revés, nosotros sabemos muy poco sobre Google. Pero siempre pasa, ¿no? Con estas redes tecnológicas hay muchísima opacidad. Absoluta. De hecho, esta respuesta que dan hoy, pues tiene muchas interpretaciones, ¿no? Hay gente que dice, oye, están trabajando, porque parece que es verdad, están trabajando en redefinir sus servicios de almacenamiento para el año que viene, entonces, ¿alguien ha tocado donde no debía? Claro. Entonces, están cambiando cosas. Si alguien ha tocado, dices, hombre, una empresa como esta, con esta sofisticación, alguien toca donde no debe y nadie lo ve, parece poco probable eso, ¿no? La segunda opción, que hablan de la cuota de almacenamiento, es decir, bueno, es que Google ha llenado el almacenamiento. Ya no le cabe más. También parece poco probable, pero habrá una derivada interesante, ¿no? Que es la fisicidad de este tipo de plataformas. Que este tipo de plataformas son muy virtuales, muy digitales, pero al final toda la información está guardada en un sitio. Hay unas máquinas, hay unos grandes servidores, donde todo esto está alojado, ¿no? Y todo esto está enchufado. Hay un libro estupendo que se llama Tubes, que te cuento un poco las entrañas de internet, y todo esto está conectado con cables, con fibra, con algo físico. Hay cosas físicas, y estas cosas físicas se llenan, fallan, porque hace mucho calor, salta una alarma, o se puede ir la luz, ¿no? Y esto puede pasar. Y luego la tercera interpretación, que es quizás la más para los paranoides, y la gente que le gusta este tipo de cosas, es que, bueno, como el servicio saltó, puede ser que había demasiada gente conectada. Siendo a las 12 de la mañana, parece poco probable, porque gran parte del tráfico viene de Estados Unidos, no parece muy probable. Entonces mucha gente empieza a pensar que puede ser un famoso ataque de negación de servicios. Esto que hacen los hackers, ¿no? Que es poner un montón de bots creando falsas conexiones, hasta que hace saltar la banca. Esto, que, por supuesto, si es esto, sí que nunca lo sabremos, esta sería quizás la más preocupante de todas, ¿no? Que es que, por muy poderosos que nos parezcan estos imperios, pues también están sujetos a estos problemas con la seguridad, con los hackers y todo lo demás. ¿Y se le pueden pedir responsabilidades? Porque cuando hablábamos de esta interconectividad, por ejemplo, decías Netflix, bueno, pues a lo mejor Netflix podría reclamarle algo a Google. ¿Se pueden pedir responsabilidades? Bueno, lo primero es que cuando eres cliente de alguien, puedes reclamar. Nosotros en Google, generalmente, lo hablo aquí varias veces, no somos el cliente, somos el producto. Es decir, nosotros no pagamos a Google, otros pagan a Google por ver lo que nosotros hacemos. Entonces, podría reclamar el cliente, el anunciante, el servicio, el Netflix, el que sea. Nosotros lo tenemos un poco más complicado. Lo que sí que es verdad es que, aparte de esa relación cliente, hay una relación de derechos ciudadanos. De hecho, ayer había mucho revuelo porque todos sabemos que se está hablando en el Parlamento Europeo de la nueva ley de servicios digitales. Entonces, que justo en la semana en la que se está hablando de esto, se caiga a Google, bueno, pues parece que le ponía un poco de emoción y un poco de salsa al asunto. Pero cuando estos servicios digitales estén claramente definidos en Europa y tengamos muy claro cuáles de ellos son críticos, cuáles son esenciales, podría haber responsabilidades. Entonces, pensemos, todos decimos, las pequeñas empresas y las pequeñas tiendas tienen que estar en Internet. Pero claro, si tu venta en Internet depende de Google, depende de Amazon o depende de quién sea, tiene que estar muy claro cuál es el precio de acceso a todo esto y que ese precio sea transparente y sea el mismo para todos, cuáles son los costes y también cuáles son tus derechos. Claro, y la responsabilidad de Google, ayer, tiendas, 45 minutos sin vender. También dice que hay gente que agradeció estar 45 minutos sin que entrara ningún correo. Fue una bendición. Yo uno de ellos. Por ejemplo, ahora seguimos hablando de nuestra dependencia de la tecnología, pero desde otra vertiente, la dependencia lúdica, en unos minutos. Hoy por hoy. ¿Qué es esto? ¿Tú qué crees? Hoy por hoy. Ángels Barceló. 11 y 19 minutos de la mañana, 10 y 19 en Canarias. Estamos en la sección de tecnología con Jaime García Cantero. Hablábamos antes de nuestra dependencia de la tecnología. Hablábamos de la caída ayer de Google durante 45 minutos. Y ahora, de alguna manera, vamos a hablar de nuestra dependencia de las máquinas. Seguro que si piensan, en alguna ocasión, ustedes le han dicho a su hijo, a su nieto, a su sobrino o sobrina, si sigues jugando a la maquinita te vas a quedar tonto. Y hoy queremos hablar precisamente de eso, de las maquinitas, de los videojuegos. Tú, Jaime, primero. ¿Te has enganchado alguna vez a algún videojuego? Pues soy poco jugador. Jugaba cuando era muy pequeño, pero no juego, no juego. Es importante destacarlo porque muchos de nosotros, y yo lo asumo en primera persona, vivimos fuera de este mundo. Es un mundo en el que no he entrado. No sé si por voluntad propia, por miedo, no lo sé. Pero conviene recordar que los videojuegos son actualmente la primera opción de ocio audiovisual en España, por encima del cine y de la música juntos. Hay cifras que son auténticamente mareantes. Las cifras son mareantes. El mercado mundial se estima en 160.000 millones, es decir, es muchísimo más que el mundo del cine. Pero quizás lo más interesante es cómo se ha convertido en un referente cultural en muchos ámbitos. Hablamos el otro día del bollerismo gamer, la gente que ve a otros jugar. La final de League of Legends tuvo una audiencia de 200 millones, comparable a cualquier final de fútbol de cualquier nivel. Es una audiencia de un tamaño comparable. Durante la pandemia, que no había conciertos, se hicieron algunos en el mundo virtual. Y Fortnite, con Travis Scott, un rapero de moda, tuvo 12 millones de personas simultáneamente viendo un concierto, posiblemente el concierto más grande de la historia. Pero aparte de todas las cifras, yo creo que lo que hay que empezar a reconocer es que el videojuego es la estética cultural y la estética visual dominante del siglo XXI. Y que igual que nosotros vemos todavía nuestros recuerdos a la memoria, como en planos cortos y medios, y a veces en planos americanos, pues la gente hoy más joven lo empieza a ver en scrolls infinitos. Y esto es así. Yo el año pasado entrevistaba al presidente de una automovilística aquí en España y él me decía que hace 10 años la industria del videojuego les quitaba a ellos ingenieros para que conducir en un juego se pareciera a la realidad. Y que hoy ellos contratan a gente del mundo de los videojuegos para que conducir un coche real parezca un videojuego. Pues esto es en el mundo en el que estamos. Es un mundo en el que la estética dominante es la de los videojuegos. Claro, pues déjame que le pregunte a Ángel Sucasas, que es periodista y director narrativo de la productora de videojuegos Tequila Wars. Ángel, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí. ¿Estamos hablando de que los videojuegos tienen guionistas, directores de arte? ¿Estamos hablando de esto? Sí, estamos hablando de que esto lleva pasando más de tres lustros. Estamos hablando de que su impacto cultural no ha trascendido probablemente porque la cobertura mediática de ese impacto no se dirigía, pues como se dirige este programa, al gran público. Pero esto lleva pasando mucho tiempo y hoy en día digamos que es la opción preferente profesional de todos los que nos dedicamos a la narrativa, al arte de contar historias. Sabemos que aquí, primero, hay dinero, que eso es siempre importante para poder vivir de ello. Y segundo, hay posibilidades de explorar un lenguaje que tiene mucho más recorrido por la distancia que lleva de lo que tienen otros. Hay creatividad además. Hay una creatividad increíble. De hecho, lo que estamos viendo es un trasvase cada vez mayor de talento de la industria del cine y de la industria de la música. Hay un artículo del Washington Post brillante de hace unos cinco años sobre cómo la música indie se ha salvado y también las orquestas sinfónicas de Estados Unidos gracias a los videojuegos. Y eso no va a parar de suceder. Un dato llamativo que pasó en la ceremonia de los Oscars del videojuego de hace solo unos días es que, digamos, el Oscar al mejor videojuego del año lo presentó nada más y nada menos que Christopher Nolan. Así que estamos hablando de que el mundo del videojuego ya está ahí. El tema es darse cuenta de que está ahí. Porque la audiencia ya se ha dado cuenta hace mucho. Cuando estaba intentando entender lo de Christopher Nolan es que estaba asumiendo que hay unos Oscars de los videojuegos. Claro. Y tienen más audiencia ahora mismo que los Oscars. ¿Y cómo nos sigue esto la gente? Pues principalmente por YouTube y Twitch. Principalmente por YouTube y Twitch. En streaming. Dura unas tres horas. O sea, lo equivalente a cualquier otra ceremonia. Lo dirige Geoff Kinley, que es un hijo de productores de Hollywood. Es una persona que estaba muy metida en Hollywood. Y él se daba cuenta de que al videojuego, que es un mundo muy hermético por muchas razones, le faltaba un poco de glamour y abolengo. Y entonces él le ha dado todo el glamour y abolengo del mundo porque allí cada premio te lo presentaba. Pues uno Christopher Nolan. Otro Keanu Reeves. Otro Gal Gadot. Y así, todo el rato. John David Washington, sin parar. Y entonces, tres horas, 50, 60 millones de personas viendo aquello. Y dices, bueno, pues no entiendo por qué no hablamos de esto. Y las historias de los videojuegos, que estarán situadas en diferentes escenarios, ¿se parecen? O sea, un videojuego, cuando uno sabe jugar a un videojuego, ¿sabe jugar a todos, a pesar de que las historias sean diferentes? Bueno, pues es una pregunta compleja, porque digamos que los videojuegos, la característica fundamental narrativa que tienen con respecto a cualquier otro arte narrativo es que no es pasivo, es activo. Y esto significa que hay un jugador que está jugando al videojuego. Evidentemente a ese jugador lo dirigimos, los directores creativos, los directores narrativos, los diseñadores, para que haga unas cosas y no haga otras. Pero siempre hay una libertad. Entonces las estructuras de los videojuegos narrativas, no todas, porque las hay muy cinematográficas, tienen a ser algo más abiertas de lo que te podrías encontrar en una novela, ¿no? Es casi como una novela en la que en una decisión vital que tuviera que tomar un protagonista, pues le dejáramos la opción al jugador. A veces no lo hacemos, ¿eh? Hay ejemplos este año de Last of Us Parte 2, que es un juego maravilloso que te obliga a sufrir unas cosas que no querrías sufrir. Pero digamos que esa libertad de elección, de estar en el espacio, es lo que lo diferencia mucho de otros medios, ¿no? Hoy queríamos, bueno, queremos, ¿eh? Nos hemos propuesto desmontar algunos de nuestros prejuicios sobre los videojuegos. Unos que solo juegan a matar, solo son maquinitas para jugar a matar, y ahora es de esto lo que estamos hablando con Ángel, pero luego es que son adictivos, son repetitivos, son una pérdida de tiempo. Bueno, María Ángeles Quirogas, catedrática de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, directora de investigación de la Clínica Universitaria de Psicología. Lleva 15 años investigando la relación entre la inteligencia y los videojuegos y muchos más años jugándolos. María Ángeles, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, encantada de estar con vosotros. Esa frase, desmóntame esa frase, que yo decía al principio, que muchos hemos utilizado alguna vez. Si sigues jugando con la maquinita, te vas a volver tonto. Ya, es que es justo al revés. Y tengo dos tipos de datos. El primero, a nivel cerebral. Hemos demostrado ya varios laboratorios, no solo el nuestro, que cuando juegas intensa y extensamente a un videojuego, a nivel cerebral la conectividad en reposo es mayor. Esto significa que estás más preparado para empezar a resolver problemas. El equivalente a que vayas un mes a un gimnasio. Y yo te digo una carrerita y tú dices, venga, vamos para allá. Pues esto es igual. Es decir, el cerebro a ese nivel tiene una conectividad mayor. Pero es que luego, a nivel de capacidades y de procesos... Claro, le has hecho una pregunta, Ángel, muy interesante. No todos los videojuegos tienen la misma demanda cognitiva. Hay algunos videojuegos que fundamentalmente demandan atención y, por lo tanto, jugarlos mucho va a mejorar el foco atencional. Pero hay otros que son de lógica. Y lo que va a mejorar es esa capacidad lógica. Y otros son visoespaciales. Es decir, las demandas cognitivas de los videojuegos no son todas iguales porque, bueno, el mundo está creciendo en los videojuegos a formas exponenciales y hay más de 13 categorías distintas de videojuegos con requisitos distintos. Y entonces, María Ángeles, aquellos padres que siempre hemos retrasado, hemos querido retrasar el hecho de que los niños empiecen, nuestros hijos empiecen a jugar con los videojuegos, de alguna manera estamos torpedeando su desarrollo cognitivo. Correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que adaptarlo a la edad del niño. Es decir, hay un sistema de videojuegos, una clasificación por edades, de tal manera que lo que no deberíamos hacer ninguno como padres es, primero, no ejercer ningún tipo de control. El tipo de videojuegos que juegan los niños tiene que ser decisión de los padres. Y esa es la libertad de cada padre de dejarle jugar a un tipo de juego o no, siendo consciente de lo que va a encontrar en el juego. Cuando tú compras un juego sabes a lo que te expones porque hay una clasificación, la clasificación Peggy. Pero cuando le dejas jugar a un juego en el teléfono, ahí la cosa es distinta porque, claro, esos juegos suelen ser gratis y esos juegos llevan publicidad. Y esa publicidad no siempre está adecuada a la edad del niño. ¿Tú destacas un videojuego Pokémon como uno de los más estimulantes? ¿Por qué? ¿En qué consiste? Sí. Bueno, Pokémon es una aventura, no tiene tiempo límite, lo cual es muy importante para niños pequeños y mayores porque las limitaciones de tiempo imponen muchas restricciones a determinadas edades. Pokémon tiene una metáfora que a mí me fascina, la metáfora de la evolución. Tú empiezas con un muñequito inmaduro y le tienes que llevar a una etapa adolescente y a una etapa adulta haciéndole ganar combates. Pero no son combates de mamporros, aunque la imagen pueda parecerlo, sino que son de estrategia. El niño tiene que recordar las combinaciones de los elementos fuego, aire, tierra, planta, etc. para poder ganar el combate a su adversario. Y todo esto recorriendo un país, una aventura gráfica desconocida en la que vas superando etapas. Tiene otra característica y es que si tú no tienes experiencia suficiente para enfrentarte a un adversario, tienes que conseguirla y la única manera es persistir en lo que acabas de hacer. Es decir, volver a enfrentarte a otro tipo de compañeros para conseguir esa experiencia. Esto a mí me parece una metáfora de la vida. Y una pregunta, además sobre esto que está diciendo ella, Ángel. ¿Una vez has jugado a un videojuego y lo has completado? Es decir, has ido aprendiendo todo esto que ella nos está hablando de lógica, estrategia. ¿Vuelves a jugarlo? Si es un gran juego, sí, claro. Igual que el ajedrez es infinito, el gozo son infinitos, un gran juego es absolutamente infinito. Tanto como experiencia cultural, como como experiencia... ¿No sería como ver, antes que comparábamos el videojuego con el cine, no sería como ver una película dos veces? Bueno, yo es que hay películas que veo 60, ¿no? Porque Blade Runner o El Padrino o Apocalipsis Now, las grandes obras de arte, da igual en qué medio las estemos contemplando, escuchando, experimentando, digamos que aguantan múltiples lecturas, ¿no? Pues con los videojuegos pasa igual. Sí que quería comentar que me ha hecho mucha gracia lo de que los niños necesitan juegos sin tiempo límite, porque mi hijo, que tiene cuatro años y lleva jugando desde un año, siempre me pregunta antes de empezar un nuevo juego, oye, papá, este es de minuto. De minuto significa si el juego le va a imponer algún límite temporal porque eso lo agobia. Entonces, me hizo mucha gracia el comentario, porque es algo que experimento todos los días. No le gustan los de minuto, él quiere los que tiene todo el tiempo para jugar. Y María Ángeles, una vez me has desmontado ya el prejuicio de que si juegas con la maquinita te volverás tonto, ¿el prejuicio de que son adictivos los videojuegos? Bueno, a ver, cuando hablamos de adicciones tenemos que hablar de personas y de productos. La adicción por parte de la persona, bueno, los humanos somos capaces de volver adictivo cualquier cosa que te guste, pero hay personas que tienen más facilidad para ello. Por el lado de los videojuegos, en general los videojuegos están construidos para ser un reto, una resolución de un problema cognitivo y encima en un entorno de juego y de competición. Y si no hay tiempo límite, para gente de mi edad mucho mejor, porque el tiempo límite nos pone muchas restricciones. Claro, ¿a quién no le gusta esto? Esto le gusta a todo el mundo. Poder superar retos, sentir que has pasado de nivel. ¿Qué ocurre cuando llegas a un nivel que ya no superas? Que tu interés por ese juego decae y te vas a otro. Porque ya no tienes la capacidad para superar ese nivel de razonamiento o esa velocidad o esa capacidad visoespacial requerida. María Ángeles, muchísimas gracias. Gracias a ti, ha sido un placer. Hasta luego. Ángel, comparando el videojuego con el cine, ¿cómo es la relación entre las dos industrias? Porque es verdad que muchas veces desde el mundo del cine se dice esta película tiene estética de videojuego, se dice así como peyorativo. ¿Cuál es la relación entre las dos industrias? Durante mucho tiempo hubo una relación de inferioridad o de deseo de emulación por parte del videojuego hacia el cine. Supongo que era algo inevitable y que le ha pasado a todas las artes, que te miras en algún espejo para tener una referencia e intentas aspirar a llegar a ser aquello. Hoy en día ya no. Hoy en día hay una relación completamente fluida y pongo el que me parece el mejor ejemplo, que lo vamos a vivir creo que en 2021. Conocéis a Craig Massin. Craig Massin es el showrunner de Chernobyl, que probablemente es la mejor serie desde The Wire quizás que ha hecho la HBO. Craig Massin va a desarrollar su próxima serie basada en un videojuego que es The Last of Us, el videojuego que ha ganado siete Oscars de los videojuegos este año y lo hace en coalianza con el director de ese videojuego, que es Neil Dryman, un norteamericano israelí, brillante como pocos. Y bueno, quiero decir, juntar dos talentos de ese nivel, sinergia total. Digamos que entre las industrias hay una comprensión completa de que estamos condenados a entendernos, a robarnos talento, a colaborar cuando toque y a plantear estrategias comunes, porque el mundo hacia el que vamos es un mundo de universos. Y entonces esos universos necesitan de todos los artistas. Ángel Socasas, muy interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Jaime, hasta la semana. No, la semana que viene, ¿no? Que hay lotería. Hasta la siguiente. Pues feliz Navidad. Feliz Navidad. Hoy por hoy.